Caricia De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Una canción En la noche que hacía Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía que su amor Ya no sería como este para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que hacían amados se despedían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse para siempre De mis latos Yo jamás te vi llorando por tu amor Y esa me lloré Música 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 De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Una canción La noche que hacía Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Música Porque aquella noche presentía que su amor Ya no sería como este para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que hacían amados se despedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre De mi lado Yo jamás te vi llorando por tu amor Y esa me lloré Música 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 Música